Seguimos analizando Testabolic, me parece muy interesante envíos a todo el mundo desde los Estados Unidos, entonces es tremendo. ¿Tienes problemas para aumentar tu masa muscular? ¿Entrenas y entrenas y no estás consiguiendo los resultados que esperas? ¿Necesitas Testabolic HD? Bueno, vamos a revisar la información, vamos a ir reaccionando a lo que nos presenta. Aumenta tu testosterona con Testabolic HD. Vamos a leer y les voy a ir explicando varias cosas. Es un novedoso suplemento resultado de estudios clínicos que dan origen a una fórmula eficaz para ganar músculo a través de la testosterona. Sí, evidentemente la testosterona es muy importante. De por sí, los que utilizan fármacos con diferentes derivados de la testosterona, pues son aquellos culturistas que llevan su ganancia de masa muscular a otro nivel porque se dispara la síntesis proteica. Está diseñado para incrementar tus niveles de testosterona a través de componentes efectivos. Testabolic es esencial para aumentar la masa muscular, proporcionando a tu cuerpo los nutrientes que necesitas para producir más testosterona. Entonces ahí nos está explicando, es un precursor. Son diferentes nutrientes, ingredientes que van a potenciar. Esto es lo que promete. Además, con Testabolic no solo lograrás crecimiento muscular acelerado, sino que obtendrás muchos más beneficios. Ahí no se emocionen ganancias musculares aceleradas realmente quizás con sustancias anabólicas naturales no tanto. Sin embargo, no quiere decir que sea falso. No existe evidencia de los precursores como una fórmula única, pero sí de sus ingredientes y algunas relaciones con buenos niveles o niveles saludables o niveles óptimos de testosterona. Entonces, crecimiento acelerado o albulético no se ilusionen, reduce tu grasa corporal, aumenta tu fuerza, disminuye el envejecimiento, incrementa el deseo sexual. Que esto pasa mucho con raíces, con vegetales que incorporan en estos productos. Estás aburrido de no notar o no puedes notar cambios. Entonces, dice, afrontémoslo. Trena frecuentemente, consumes proteína, te tomas todos los suplementos y nada. Pero no ves que ganas músculos. Entonces, digamos que saben ir a la necesidad de las personas, pero no se dejen llevar del todo. Este es un suplemento accesorio que se puede comprar para aquellos que les gustan los suplementos. Es difícil, lo sabemos, ir al gym, entrenar como monstruo, sudar por montones, te cuidas de la alimentación y esto convierte en algo más que una diversión. Quieres ver resultados rápidos y verte con unos buenos músculos. Todo esto es marketing. Se trata simplemente de que tus músculos te hagan sentir bien, que te sientas seguro por cómo te ves. Acá nos habla un poco de la testosterona y nos dice que es clave para cualquier proceso en el que se encuentre. Esto es cierto, que si tienes altos niveles de testosterona, perdón, si tienes altos niveles de grasa almacenada, puede disminuir tus niveles de testosterona. Esto es real. Esto se ve que la grasa corporal produce la enzima aromatasa, que puede convertir la testosterona en estradiol. Esto es cierto. Esto es como extracto de una planta que se llama, se me escapa ahorita el nombre, creo que es la ortiga. Ashwagandha extracto, sao, palmetto, berry powder, epidemium, que lo he estado revisando por ahí, y maca, extracto de maca. Ingredientes que son reconocidos por sus propiedades para ayudar a aumentar los niveles de testosterona. Tener niveles adecuados de testosterona en el cuerpo permitirá que tengas un buen estado de ánimo. Esto es verdad, esto es cierto. Pero no estamos diciendo que directamente esto lo logre. ¿Por qué razón? Porque la única forma es con exámenes clínicos. Volvemos y decimos un suplemento accesorio, que no es fundamental, no es básico. Que alguien que tenga el dinero, que le gusten los suplementos, se quiera dar un gusto, ahí está. Nuevamente los ingredientes. Nos dice esto, que gana forma rápida y efectiva, eso no es cierto. Todo es un proceso. Aquí hay algo muy interesante. Y es que ellos tienen una garantía de funcionamiento. Quiere decir que en 90 días, si ustedes no quedan satisfechos, devuelven el dinero. Eso lo dicen ellos en su página. Proteína. Esenciales para el crecimiento muscular son nuestros ladrillos y bases para la construcción muscular. Y luego nos dicen que necesitan aminoácidos para generar nuevas fibras. Y en este proceso es donde entra en juego la proteína, ya que está compuesta por aminoácidos. Totalmente cierto. Cuánta más proteína puede ampliar tu cuerpo, mayor y más rápido será tu crecimiento muscular. Y ya que la testosterona ayuda con la síntesis de proteína, digamos que todo esto es cierto. Implica que una mayor proporción de la proteína se consume y se ha ampliado para el crecimiento muscular. Todo esto es cierto. La cuestión es si realmente este producto puede lograr que se incremente el nivel de la testosterona. Dice que la alta eficacia de este ingrediente se basa en proporcionar una dosis exacta de su cuerpo para aumentar los niveles de testosterona libre activa y menores niveles de estradiol, estrógeno, al tiempo que reduce directamente la tasa de conversión de dihidrotestosterona. Por esta razón la aromatización se anula y se convierte en testabólica. ¿Listo? Es la testosterona que brinda resultados de forma duradera. Nos dice que con el nuevo y mejorado testabólica HD se recomienda tomar una dosis diaria de tres pastillas. En la primera toma con la primera comida. O sea, todo con la primera comida. Luego, ¿qué hace que sea tan poderoso? Entonces muestra el extracto de fenogreco. Nos dice que ha sido utilizado durante años para aumentar la producción de testosterona. El extracto de raíz de ortiga, que es un ingrediente que se ha utilizado tradicionalmente para mejorar la salud de la próstata y la función sexual masculina. La maca. Nos dice que es un adaptógeno que se ha utilizado tradicionalmente para mejorar la fertilidad y el líbido. El deseo sexual. Ashwagandha. Es otro adaptógeno que se ha utilizado para reducir el estrés y mejorar la función cerebral. Ashwagandha también puede ayudar a mejorar los niveles de testosterona. Euricoma. Extracto de euricoma. Longifolia Jack. Es un suplemento natural utilizado para aumentar el líbido y la función sexual en hombres y mujeres. Saw Palmetto Berry Powder. Es una planta originaria de América del Norte que ha sido utilizada tradicionalmente para tratar problemas de próstata y mejorar la salud sexual. Ayudará a reducir la inflamación en la próstata. Mejorar el flujo urinario y reducir la necesidad de orinar con frecuencia. Dice que también los niveles de testosterona se aumentan y se puede inhibir la enzima 5-alfa reductasa que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Una hormona que puede contribuir a la caída del cabello y la inflamación de la próstata. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Aumenta tu testosterona, producción de la hormona GH, aumenta la masa muscular, recuperación rápida, incrementa el metabolismo. Y dice que por ejemplo por 90 días y si no le devuelven el dinero. ¿Cómo la ven? Este es Testabolic con nosotros. También lo pueden comprar y conseguirlo. Vuelvo y le digo. Esto se consume como un accesorio, un gusto. Para aquellos que nos gusta la suplementación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!